¡Ah, diablo! ¡Suéltala! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me agarraron el pelo! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Puerca! ¡Eres una puerca! ¡Ah! ¡No! ¡Mátame, mátame! ¡Ven, ven, ven! ¡Cuidado! ¡Yo soy Chucky! ¡Maldita sea! ¡Acabaré con todos! ¡Bájate, bájate de ahí! ¡Que te matan! ¡Ah! ¡Acabamos con todos! Esto es sólo un preámbulo de lo que se verá esta noche en UPR Wrestling.